En el vídeo de hoy vengo a explicaros el pasado de Kuma, y es que sí, creo que durante las próximas semanas Oda nos va a revelar uno de los mejores flashbacks que hemos visto en todo One Piece. Y sí, me refiero al pasado de Kuma y el pasado de Jewelry Bonnie. En este vídeo no va a haber spoilers del manga, ya que este vídeo lo voy a dividir en dos partes. La primera, donde va a estar solamente todo lo que tenemos confirmado tanto en el anime como en el manga, y en la segunda parte, donde realizaremos una teoría sobre su pasado a partir de lo que hemos visto en este último capítulo del manga, el capítulo 1073. Así que tranquilos que os avisaré en el momento que empiece a hablar del manga, así que una vez dicho esto, empecemos con el vídeo. Durante el arco del leveling, el narrador nos hizo un breve resumen de la historia de Kuma. Este nos dijo que Bartholomew Kuma una vez fue un pirata, quien fue llamado tirano y fue temido por todos, y que nadie había tenido una vida tan grave como la suya. Kuma también fue uno de los Siete Señores de la Guerra, y fue asignado en una misión especial por el gobierno mundial para eliminar a los Hombros de Paja. Por este motivo fue que emergió repentinamente delante de los Muigwaras durante el arco de Thriller Park. Más tarde, en el arco del regreso a Sabaody, Franky nos reveló aún más información sobre este personaje. Cuando Franky llegó a Sani unos días antes del regreso de los Muigwaras a Sabaody, éste se encontró con Kuma defendiendo el Thousand Sani. Las palabras que pronunció Kuma tras ver a Franky fueron, Misión cumplida, y posteriormente abandonó su puesto, y no había ni siquiera un rasguño en Sani. Más tarde, Franky se encontró con Reilig, y éste le reveló que durante el enfrentamiento entre él y Kizaru, hacía dos años, Kuma le había revelado que él estaba trabajando para el ejército revolucionario, y que como tenía una conexión con ellos, quería dejar que se escaparan de la isla con vida. Kuma le salvó la vida a los Muigwaras, enviando a cada uno de ellos a una isla distinta, en las cuales pudieron mejorar drásticamente su poder. Solo recuerda esto, dijo Franky, Kuma se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados. ¿Por qué Kuma ayudó a Luffy y los demás a escapar de los problemas y darles una oportunidad de sobrevivir? Poco después de estos acontecimientos, Kuma hizo un trato con el gobierno mundial. Él entregaría su fuerza a cambio de... ¿Nada? Aunque todavía no sabemos por qué Kuma se convirtió en un pacifista, debido al Dr. Vegapunk, tras el capítulo 1063 del manga de One Piece, ha aparecido una teoría que explicaría al detalle el motivo real que existe detrás de este sacrificio. A partir de este momento, te aviso que si no vas al día con el manga, puedes dejar ya el vídeo por aquí porque vamos a entrar en terreno de spoilers. No sin antes, dejar un like, suscribirte y activar la campanita. Obviamente. Pues retomando este vídeo, en el capítulo 1063 del manga, Oda nos ha mostrado sutilmente en este capítulo que Kuma una vez usó las mismas batas del laboratorio que una vez vimos durante el flashback de Punta Hazard. Con este detalle, todas las piezas del puzzle encajan. Y esto explicaría el motivo por el cual el gobierno mundial ha creado los pacifistas a partir del cuerpo de Kuma. Y aunque seguramente ahora no estéis entendiendo nada, dejadme que os explique. Según esta teoría, Kuma formó parte de los MADS, esta organización científica y legal que existió hace más de 24 años, formada por Megapunk, Caesar, Binsmoke Yuge y Queen. Cronológicamente encaja a la perfección. Kuma actualmente tiene 47 años y los MADS existieron aproximadamente hace unos 24 años, por lo que Kuma tendría unos 23 años en la foto mostrada en este último capítulo. Para la gente que piensa que es poco probable que Kuma fuese padre tan joven, tengo algo que deciros. Estas fechas son tan solo una aproximación, ya que estoy teniendo en cuenta la fecha de creación de los MADS. Perfectamente esto podría haber pasado unos años más tarde, ya que no tenemos una fecha exacta de la disolución de esta organización. Por lo que estoy prácticamente seguro de que este hecho fue así, y que cronológicamente esta imagen se sincroniza a la perfección con el arresto de Vegapunk y la absorción de los MADS por parte del gobierno mundial. Y por este motivo, por formar parte Kuma de los MADS, fue que el gobierno mundial lo castigó. ¿Y cómo lo hicieron? Años más tarde sometieron al reino Sorbet, la cual en esos momentos estaba siendo gobernada por Kuma. Secuestraron a su hija Joelry Bonney y lo inculparon a él, convirtiéndose así en el tirano que es conocido a día de hoy. Esto explicaría cómo fue capturada Bonney y por qué odia tanto al gobierno mundial y a Kaino en particular. Además de que este sería el motivo por el cual Kuma se sacrificó voluntariamente para el proyecto pacifista. Y Vegapunk, como antiguos miembros que fueron, le concedió un último deseo, el cual fue ayudar a los miwaras protegiendo a Zausanzani hasta su regreso. Todo esto para en conclusión poder salvar a su hija. Si esta teoría termina convirtiéndose en canon, estaríamos delante de un personaje el cual fue rey de un reino. Fue un Shichibukai, un científico, y finalmente se ha convertido en un cyborg sin pensamientos ni recuerdos. Aunque estoy muy a favor de esta teoría y de hecho creo que puede llegar a ser así, hay un único dato que podría desmontar todo esto por completo. Y es el hecho de que Joelry Bonney, su edad cronológica, podría ser todavía la de una niña. Por lo que sabemos, el poder de Joelry Bonney consiste en poder modificar su edad y a sus objetivos. De hecho, le hemos visto ya convirtiéndose en una niña y en una anciana. La forma en la que se encuentra Joelry Bonney ahora mismo es la de una chica de 22 o 24 años. Pero, ¿quién nos dice que esta es su verdadera edad? De hecho, en el capítulo 1061 del manga hemos visto a Joelry Bonney salir del mar. Y esta tenía una forma de niña. Ya sabéis que cuando un usuario entra en contacto con el agua marina, sus poderes quedan inhabilitados. Por lo que podríamos decir que Joelry Bonney realmente es una niña. Si esto es así, obviamente esta teoría queda desmontada. Porque esta imagen que estáis viendo ahora mismo no hubiera tenido lugar hace tantísimos años. Simplemente podría ser un recuerdo de hace 8 o 9 años. Así que no significaría luego que Kuma hubiese formado parte de los mags en un pasado. Así que nada, Nakamas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os he escondido por una parte de este vídeo un osito como este, un panda man y quien lo encuentre será saludado en el siguiente vídeo. Así que una vez dicho esto, nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós!